Los recoletos. Yo he estado ligado a los agustinos durante muchos años de mi vida. He leído mucha historia de todos los agustinos, menos de los recoletos, pero también. Y por tanto yo sabía que había materia prima, desde el punto de vista histórico, como para contarla y como para hacer un esfuerzo para contarla dignamente. Es verdad que un documental de esta naturaleza, pues, si lo hacemos con unos baremos completamente profesionales, pues deberíamos haber metido dos años de trabajo por lo menos, haber viajado tres veces más y haber, no vamos a hablar de dinero, en definitiva, claro que se puede hacer todo mejor y claro que hay momentos en que hay que pegar saltos, no digo en el vacío, pero sí paréntesis que hay que resolver de alguna manera. ¿Qué es lo que yo pretendí hacer desde el primer momento cuando el padre general Miguel miró un día allí en Roma, me cogió por las orejas y dijo mira a ver, ¿qué podemos hacer? Yo empecé a darle vueltas y lo primero que hice fue pedir libros y CDs que pudiera tener allí en la Curia, aquí en Madrid o en otros lugares. Efectivamente, Pablo, al que le agradezco sinceramente su total y absoluta entrega para ayudarme en esa fase de documentación, llamémosla así, y con una eficacia verdaderamente notable me proveyó de todas esas cosas y yo me tiré pues semanas y semanas leyendo y viendo vídeos y viendo lo que se podía hacer con todo aquello sin que nos pusiéramos pasar tampoco de yo no podía ir al Amazonas, yo no podía ir a Filipinas, yo no podía ir a China porque claro, eso, tiempo y dinero y esfuerzos, pero había que contarlo también de alguna manera, ¿no? Bueno, y después naturalmente me di cuenta que había un hombre, en fin, necesariamente presente en este asunto que es Ángel Martínez Cuesta, ¿no? Que es el que ha escrito toda vuestra historia de una manera pormenorizada y con un esfuerzo tremendo. Me di cuenta además que él tiene una gran calidad de comunicador con lo cual estábamos yendo adelante en muchas cosas. Han sido, por tanto, los dos colaboradores directos que he tenido, Pablo y Ángel, que se han entregado y los he molestado todo lo que he podido y más para que ellos me surtieran todo lo que yo necesitaba. Pablo, también la parte, digamos, de relaciones institucionales, que lo ha hecho francamente bien porque todas las relaciones que hemos tenido, sobre todo con esos dos pilares que para mí, desde el principio, me parecieron importantes y directos, que eran Colombia y Filipinas, teníamos que hacerlo de alguna manera más profunda. Y así ha sido y yo creo que lo hemos conseguido. Uno, yendo yo a Colombia y dos, que Filipinas nos mandara todo ese material estupendo, que, hombre, cuando se va, pues tú sabes más lo que quieres, por teléfono o por e-mail, no se explica del todo, pero se han portado francamente, muy bien y muy generosamente. Y yo a toda esta gente, pues, le quiero dar las gracias porque así ha sido. También quiero dar las gracias de una manera particular, digamos, a la autoridad competente, porque todo lo que hay ahí, aunque no os lo creáis, yo no he tenido ninguna especie de directiva o de, no sé cómo decir, lo único que pregunté, ¿para qué queréis utilizar esto? Él os lo ha dicho antes, así me lo hicieron saber a mí, y por tanto yo lo que quería eso, lo que quería es el producto que sirviera también para eso. Pues esto no era una especie de paseo por el mundo mundial a ver qué sale, no. Esto tiene que servir para algo, como él muy bien ha dicho. Y yo espero que, no lo voy a repetir, que sirva para eso y para más cosas que se os ocurran. Quiero hacer una advertencia también, porque se lo comentaba ahora Pablo. La segunda parte, que dura tanto como esta, son cuatro capítulos más, que son lo que llamamos nosotros ministerios. Esta es la historia. Hemos llegado más o menos, no al final de la historia, pero digamos lo que se podía considerar histórico, ¿no? Y seguido por las pautas que Pablo y Ángel me dieron, ¿no? Que lógicamente también, todas las barbaridades que yo de vez en cuando escribía en mis guiones, me lo corregían ellos, claro. No barbaridades, pero sí datos, en fin, nombres, situaciones. Yo no soy experto, por tanto a veces podía verme pasado en mi análisis y haber desfocalizado situaciones que ellos me decían, no, esto no fue así. Bueno, pues hablaba con ellos, lo corregíamos, llegamos a un intento cordial. Pero me han dejado total y absoluta libertad como para que yo redactara el último texto del guión que, como no tenía que ser de otra manera, tenía que ser atractivo. Y claro, porque si no, no merece la pena ponerse. Miren, yo he hecho probablemente más de 100 documentales en mi vida, más de 7.000 crónicas para la televisión y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, esto es un trabajo muy particular. Esto no es hacer un documental sobre un hecho histórico, bélico o, no lo sé, o político, ¿no? Esto es otra cosa incluso más fina, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y muchísima sensibilidad para contarlo. En ese sentido, quiero advertir que la segunda parte es la actualidad, es lo que es la orden hoy. Es decir, en todos sus ministerios, formación, educación o enseñanza, parroquias y misiones. Y, lógicamente, ese es un material que a veces hemos tenido que recurrir a lo que decía Pablo antes, pues los DVDs que andaban por ahí. Tuvimos la gran suerte de que Televisión Española había hecho hasta hace tres años, yo creo, más o menos, o cuatro, una serie de vídeos de Pueblo de Dios sobre las misiones recoletas, tanto en Brasil como en Centroamérica. Con lo cual, teníamos ahí un material que no es tan brillante desde el punto de vista técnico como ese, que está ya en alta definición, etcétera, porque Televisión Española todavía en esa época trabajaba en un formato un poquito inferior, pero bueno, lo hemos trabajado técnicamente, renderizado y tal, y ha quedado bien. Porque esa parte también es fundamental para que vosotros la utilicéis. No sé cómo, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pero ahí está todo. Es decir, el debate que ha habido, por ejemplo, y él lo sabe, en el último capítulo, de alguna manera el germen está ahí también. Es decir, hacia dónde camina la orden. Y yo, en ese sentido, pues he visitado, como muchos de vosotros sabéis aquí, pues todos los centros de España activos, en ese sentido. Algún colegio, por supuesto parroquias, por supuesto finlarrozas, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, lo único que quiero decir es eso, que os sirva para algo, que es lo más importante, que el esfuerzo ha merecido la pena, que para mí este es un trabajo, digamos, distinto al que hago normalmente, pues no sé, como decía Pablo, pues hace poco hice el vídeo de las edades del hombre, ahora estoy haciendo un vídeo sobre un artista, un escultor de gran renombre, hago muchísimas cosas en ese sentido. Pero este para mí lo he hecho con mucho cariño y con mucho interés, porque me parece que merecía la pena el meterse ahí. La gente se ha portado de una manera maravillosa y, por tanto, yo os doy las gracias como comunidad recoleta mundial, por lo bien que me habéis tratado.